En primer lugar, ¿qué expectativas le genera este recambio institucional en Carvap? Me hace ser, o no, se hace ser muy optimistas. Digamos, no es una crítica a la gestión anterior, creo que la gestión anterior fue buenísima. Cada grupo de gente en su momento hace su trabajo, ¿no es cierto? Creo que ahora viene un grupo de gente joven que tiene una mirada más plural y un concepto muy interesante que es que el gremialismo agropecuario se tiene que hacer desde las bases hacia arriba. Entonces, el desafío es lograr que las bases se interesen por participar en la toma de decisiones del campo. Y en este contexto, en esta coyuntura política, ¿cómo ve usted el futuro del campo más allá de la entidad? Y, a ver, tenemos un gobierno que ya ha dicho que va a liberar la economía. Eso significa menores impuestos y más oportunidades de llegar con nuestros productos al mundo. Así que yo creo que el campo tiene hoy una oportunidad que no tuvo nunca en los últimos 50 años. Hay muchos que son pequeños productores que, a lo que señaló el Ministro de Economía hace unas horas, pidiendo un poco más de paciencia, dicen, no tenemos más espalda. ¿Cree que habrá anuncios vinculados con esto el domingo, por ejemplo, en la rural? Yo creo que hay que tener una paciencia y hay que apoyar a este gobierno de la misma manera que le tenemos que exigir una hoja de ruta para el campo. Es decir, el campo merece una hoja de ruta que le indique tentativamente fechas de reducción de impuestos. O sea, el campo apoya al gobierno, pero tampoco puede solo, el campo solo no puede, digamos, bancar, entre comillas, toda la economía de la Argentina. Hay muchos sectores que se hacen los distraídos, el sector industrial, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, esto de la pirinola de que al campo siempre le toca pone todo y los demás miran para el costado, no va más. Es decir, el campo tiene una gran oportunidad, pero el gobierno debe reconocerle al campo, por lo menos darle una hoja de ruta que permita decir, bueno, no me vas a sacar las retenciones hoy, me las vas a sacar el año que viene, me las vas a sacar gradualmente, pero dame una hoja de ruta porque yo la merezco. No solamente yo la merezco, a vos también te conviene. Porque cuanto más incertidumbre haya, menos fácil o más difícil le va a hacer al gobierno concretar sus planes económicos.